Serbia y Kosovo marcan un punto de inflexión hacia la normalización de sus relaciones. El primer ministro serbio Aleksandar Vucic y el kosovar Raiza Mustafa han oficializado importantes acuerdos tras reunirse con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Ambos países han pulido detalles sobre energía, telecomunicaciones, el establecimiento de una asociación de municipios de mayoría serbia y la libertad de movimiento en el puente de la ciudad de Mitrovica, en el norte de Kosovo. Mogherini aseguró que las partes seguirán trabajando en otros puntos del diálogo en los próximos meses. De esta forma, serbia da un paso adelante en la aplicación del acuerdo de normalización con Kosovo alcanzado en abril de 2013 como condición para el proceso de integración en la Unión Europea.